Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy, muy bien. Hoy voy a compartir con vosotros receta para la comida vino, delicioso, muy rico. Aquí en la cacerola he puesto medio kilo de zanahoria. Vamos a cocinarlo con poquita de sal durante 15 minutos. Vamos a preparar zanahorias alineadas al estilo marroquí para acompañarlas con pinchitos de pollo. Aquí en el bol he puesto un kilo de pechuga de pollo que he cortado en trocitos. Vamos a añadir la sal, casi media cuchara, media cuchara pequeña de comino, media cuchara pequeña de pimentón dulce. Una cuarta cuchara pequeña de ajo, una cuarta cuchara pequeña de curcuma, una cuarta cuchara pequeña de pimenta, media cuchara pequeña de jengibre, una cuchara de salsa de soja, dos cucharas del zumo de limón, y también un poquito de perejil, yo aquí tengo perejil seco o fresquito, es igual lo que tienes en casa. Y también puedes añadir aquí un poquito de orégano. Añadimos también una cuchara de mostaza y dos cucharas de aceite. Así, mezclamos, tapamos el bol y lo dejamos en la nieguera hasta la hora de comer. Y luego cocinamos los pinchos en la plancha. Añadimos también una cebolla rallada. Chicas, como veis, tenemos las zanahorias cocidas, he dejado un poquito del agua. Vamos a añadir todo en un bol. Vamos a añadir las especias. Media cuchara llena de pimentón dulce. Media cuchara pequeña de comino. Tres cucharadas llenas de vinagre. Un zumo de limón mejor. Aquí yo tengo el zumo de limón. También una cuchara llena de perejil y cilantro. El ajo. Así, media cuchara pequeña. Y también la salsa a risa. La salsa a risa tengo en el canal. Voy a dejar el link del video abajo en la caja de descripción. Ahora mezclamos todo. Y vamos a añadir, si están bien de sal o añadimos un poquito. Y luego la dejamos en la nevera hasta la hora de comer. Chicas, chicos, estas zanahorias podéis guardarlos en la nevera durante una semana. No pasa nada. Si comen fresquitas o calientitas, es igual. Para la tercera receta, primero vamos a cocinar un kilo de patatas. Lo he cortado en trozos gorditos, un poquito. Vamos a cocinarlos en agua durante 10 minutos. Chicas, después de 10 minutos, vamos a quitar las patatas. Añadimos un poquito de oregano. Más o menos así, media cuchara pequeña. Una cuarta cuchara de pimenta. Una cuchara de pimentón dulce. Media cuchara de comino. Media cuchara de ajo en polvo. La sal solo un poquito. Porque antes he puesto la sal. La salsa arisa. La salsa arisa es una salsa picante. Y también el aceite. Así más o menos 4 cucharadas. Y vamos a mezclar todo. Como ves, hemos terminado. Y hemos colocado las patatas encima del papel vegetal. Ahora vamos a poner un poquito del queso rallado encima. Y metimos la bandeja en el horno. Precalentado a 200 grados. Así 20 minutos. Hasta que se vuelve. Crujentes. Para la última receta. Vamos a preparar arroz con las verduras. En la olla. Vamos a poner aceite. Más o menos así. Un cuarto vaso. O 50 mililitros. Y aquí tengo dos zanahorias. Y aquí tengo dos zanahorias. Una cebolla. Un pimentón verde. Y medio rojo. Y medio amarillo. Añadimos una cuarta cucharada pequeña de ajo. Y vamos a friar todo con poquita sal. Tenemos que friar las verduras. Al menos unos 5 minutos. Vamos a añadir también un bol de arroz vaporizado que hemos lavado antes. Añadimos 3 hasta 4 cucharadas de salsa de tomate. Puedes sustituir el tomate frito. Por un tomate rallado es igual. Y las especias. Media cuchara pequeña de pimentón dulce. Media cuchara pequeña de jengengri. Media cuchara pequeña de corcoma. Mezclamos. Friimos el arroz primero un poquito. Y luego añadimos dos bols de agua. Un bol de arroz por dos de agua. Y cerramos la olla. Y la dejamos a fuego lento durante 10 minutos. Nada más. Para la última receta vamos a poner o preparar vasitos con sabor de caramelo. Aquí en el bol vamos a montar 200 gramos de nata para montar. Y tiene que estar bien bien fría. Vamos a batir la nata con una cuchara de azúcar. Luego vamos a añadir un yogur o un flan de caramelo. Y batimos un poquito. Y luego rellenamos las copas o vasos. Lo que queráis. Chicas, yo voy a rellenar estos vasitos pequeños. Chicas, ahora vamos a tapar los vasos. Y luego los ponemos en el congelador durante 30 minutos hasta una hora. Y la decoración es a vuestro gusto. Puedes poner un poquito de galletas de oreo, lotus, pipetas de chocolate, chocolate troceado, fruta fresca. Lo que queráis. Salsa de caramelo, salsa de chocolate. Cualquier cosa. Un poquito de nueces, frutos secos, almendras. Mientras, por ejemplo, lo que tenéis en la cocina. Ponemos un poquito de salsa de caramelo primero encima. Y vamos a poner encima un poquito de galletas de lotus. Mientras, por ejemplo, lo que tenéis en la cocina. Y vamos a poner en la cocina. Y vamos a poner en la cocina. Cogemos cuencos y vamos a colocar las zanahorias. Y luego pasamos para preparar un ensalado amarroquí. Tengo tomate, cebolla y también pepino. Vamos a añadir una cuchara de aceite de oliva. Un poquito de pimienta y sal. Y también el zumo de limón o vinagre, lo que tenéis. Y aquí, chicas, como veis, tenemos el arroz. No está pegado. Está súper rico. Vamos a eliminarlo en estos cuencos. Vamos a aplastar el arroz muy bien. Hemos colocado, como veis, el arroz encima de la lechuga. Colocamos los pinchos en el medio. Y también las ensaladas. Al rededor ponemos las patatas. Y por último, ponemos aceitunas encima de arroz. Para dar un poquito de color. Y también un poquito de pereje fresco. Y ya, como veis, tenemos nuestra comida lista de hoy. Es un plato muy rico, delicioso, fácil. Y como veis, con los ingredientes que puedes encontrar en cualquier cocina. Espero que os guste la receta. Y también, chicas, aquí tenemos, como veis, el postre con un poquito de fruta. No, ya tenemos el postre listo. Muy rico, fácil de hacer. Chicas, chicos, si queréis ver más recetas para la comida, en el primer comentario voy a dejarles de algunas recetas. Y hasta el próximo video, inshallah.